Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje. En esta ocasión conoceremos Mazatlán Sinaloa. Acompáñame. Bienvenidos amigos a Mazatlán Sinaloa. Es una de las maravillas del océano pacífico por sus hermosas playas y rico calorcito. Sin duda pasar un increíble fin de semana en este lugar te cambiará la vida. El recorrido por el malecón es una de las principales actividades que realizan los turistas de este lugar. La música, la comida y la diversión son garantizadas en Mazatlán ya que se distinguen por su amplia variedad. La banda y el norteño son indispensables en todo lugar de Mazatlán ya que son los encargados de ambientar al propio turismo. Por esto mismo Mazatlán posee un carnaval exótico e impresionante y es el tercer más grande del mundo. Podrás tomar el rico sol disfrutando de una deliciosa y tradicional michelada en compañía de tus amigos y familiares. Mazatlán cuenta con el faro de cristal más alto del mundo donde podrás tomarte fotografías super cool al contraste del sol. No olvides visitar el famoso museo de conchas de esta hermosa ciudad. Conoce además su centro histórico y sus famosas calles de colores que te llevarán con destino al pintoresco malecón. Y si eres una persona atrevida podrás visitar la famosa cueva del diablo y tomarte tu fotografía. Bueno y Mazatlán no se queda atrás ya que también cuenta con su propio acuario que podrás visitar y observar la gran variedad de especies marinas que tiene. Y si eres atrevido podrás nadar con tiburones. Sí, escuchaste bien, nadar con tiburones. ¿A poco no es atrevido? Y sin olvidar el increíble show con lobos marinos y claro pues las aves que los distinguen. Sin duda Mazatlán tiene mucho que ofrecer. Vamos, disfruta de esta inolvidable aventura. Y bien amigos, ¿qué les pareció Mazatlán, Sinaloa? ¿Verdad que sí se antoja viajar? Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21 y por supuesto en el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Nos vemos en la siguiente cápsula.